Sentar las bases preliminares para un estudio que debiera fijar la tarifa del agua para el periodo 2016-2021. Ese fue el objetivo central de una primera reunión conformada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las Asociaciones de Consumidores y las Juntas de Vecinos. Para estos últimos, la nueva tarifa que comenzará a regir a contar del 1 de julio de 2016, debiera rebajar los precios entre un 20 y un 50%. Por las informaciones que nos entregaron la Superintendencia, las tarifas debían ser rebajadas por los estudios hechos por ellos un 20% menos de lo que están en estos momentos. Pero eso es un decir, porque al final las empresas ponen sus cosas, digamos, que ellos gastan más, que gastan más infraestructura y al final quedamos en un 0,6 hace cuatro años. Yo creo que debe ser justo un 50% una rebaja, porque no sabemos cuál es realmente el costo que tiene el entregarnos el agua. Pésimo el servicio, el servicio es malo. Incluso ellos le llaman una empresa modelo, no sé modelo de qué. Pensar en una tarifa del 50% a priori es irresponsable de mi parte dar esa señal. Nosotros estamos dando aquí solamente la señal de que vamos a hacer el estudio para llegar a los mínimos costos y por lo tanto a la menor tarifa posible. Tema que aún se discute y que en el caso de Antofagasta no debiera presentar mayores variaciones considerando aspectos como la calidad del servicio, oferta y demanda, la evaluación de los clientes y el costo que implica producir el elemento vital en uno de los desiertos más áridos del mundo. A nivel nacional, esta es una de las tarifas más altas porque claramente estar produciendo agua en el desierto tiene altos costos. En general está del promedio para arriba, o sea, no es una empresa que esté calificada de una nota baja. Tarifa para el periodo 2016-2021 aún no definida y donde las asociaciones de consumidores piden tener mayor participación e incidencia en la toma de decisiones considerando aseguran que ni la calidad ni el servicio del agua en Antofagasta son ni han sido de las mejores.